El Corredor Turístico El Corredor Turístico Los huestes, es decir los turistas 13 de las 41 camionetas entregadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a la Policía Nacional serán destinadas a Lima Estarán ubicadas estratégicamente para responder a cualquier emergencia Parte de la flota será trasladada a ciudades turísticas como Cusco, Arequipa, Ica y Trujillo Además se brindará capacitación a la policía de este sector Vamos a capacitar en el idioma inglés a la Policía Nacional Y no es que ellos no estén capacitados sino que tienen que seguir perfeccionando Porque la verdad es que hemos encontrado muy buen nivel en todos aquellos que están al servicio del turismo Durante la presentación del Corredor Turístico también se puso a disposición del usuario La línea gratuita 0800 22221 Que atenderá durante las 24 horas ante cualquier emergencia Nos vemos en el próximo vídeo